Justamente hasta el 15 de noviembre, que es el día en donde vamos a realizar el Humanos Itinerantes, hay posibilidad para seguir presentando fotografías en este segundo concurso que organizamos desde la Facultad, que es mirarnos en lo social y protegernos en lo cultural, un poco es el eje convocante, y bueno, esperemos que se presenten, digamos, tenemos buena participación, pero lo abrimos justamente porque sabíamos que era muy poco tiempo, la intención era llegar a premiar en Humanos Itinerantes y bueno, nos vamos a hacerlo después de esta actividad que nos convoca a toda la Facultad de Humanas y a toda la comunidad en realidad de Humanas, todos los claustros. Recordanos Marcos, ¿qué características tiene o qué objetivos tiene este concurso fotográfico? Concurso fotográfico, en realidad el propósito general es poder a través del arte, las artes visuales, poder encontrarnos, poder entendernos como sociedad, poder lograr refugiarnos ahí, porque como decía anteriormente, me parece que, no es que me parece, estamos viviendo momentos tan distópicos en donde se nos estigmatiza tanto, se nos vulnera tanto, tantos derechos, que es a través del arte y ese cruce con la ciencia que podemos encontrar refugios para poder seguir adelante. ¿Quiénes pueden participar y dónde podemos ver publicados los requisitos? Los requisitos están en el sitio web, un.unrc.edu.ar, en nuestras redes y pueden participar cualquier persona que se anime a registrar fotos, por ahí hay unas condiciones muy simples, muy accesibles y también lo interesante es que tiene premios y los premios son libros y son libros de nuestra editora Unirío, así que, bueno, ganador o ganadora elegirán por ahí el premio que quiera. Nos parece sumamente importante este cruce, ¿no?, entre distintas áreas de la universidad y, bueno, y cómo acercarle a la sociedad otra forma de pensarnos como universitarios, como universitarios. ¡Gracias! ¡Gracias!